La Secretaría de Turismo en Durango dio a conocer que para este 2019 se tienen proyectadas cuatro producciones cinematográficas que dejarán una derrama económica estimada en 200 millones de pesos. Cuatro proyectos amarrados que se tienen ya, estamos nosotros esperando una derrama económica de 200 millones de pesos en el destino. La última película que está por terminarse aquí tiene un costo de producción aproximadamente de 64 millones de pesos con una derrama comprobada en el destino de 23 a 24 millones de pesos. Las próximas que vienen son dos de muy buen nivel, otra similar a esta y es algo que anteriormente no se había visto en los últimos años y que estamos muy contentos. Elézar Gamboa, Secretario de Turismo en Durango, señaló que las productoras han mostrado interés en la entidad por varias razones. Una de ellas es la seguridad y otra las facilidades para las locaciones. Ya las casas productoras y directores lo que buscan es que tengan un contacto directo con las autoridades, que tengan facilidades para poder hacer sus filmaciones. Eso ya valoran más que a veces que el tema económico y en Durango precisamente lo que tenemos es eso, todas las facilidades para que puedan realizar aquí las producciones cinematográficas en todos los aspectos. En poderles ayudar en gestionar, en que puedan cerrar una calle, prestarles un inmueble para un tema de alguna filmación, seguridad, que es un tema importantísimo que no se lo tenemos que ofrecer porque ya está. Entonces ese tipo de cuestiones lo valoran muchísimo. Gracias por ver el video.